Es uno de los mayores hitos de la ingeniería de todos los tiempos. Un milagro, hecho de ladrillos y mortero. Un desafío a los escépticos que señaló la llegada del Renacimiento, la cúpula de la Catedral de Florencia. Construida hace 600 años por un orfebre sin formación como arquitecto que se atrevió a lograr lo imposible. Brunelleschi construye la cúpula cuando por la tecnología existente no era posible. No debería haberlo conseguido. Construida con más de 4 millones de ladrillos y un peso de 40.000 toneladas, es la mayor obra de albañilería que el mundo ha conocido nunca. Los métodos empleados para su construcción continúan siendo un misterio. Un profesor obsesionado por los secretos de la cúpula, aún a fuerzas con un equipo de albañiles americanos para poner a prueba sus teorías. Poned ahí los ladrillos. Tuve que resolverlo yo solo, porque el arquitecto no dejó nada escrito. No dejó nada para la posteridad. Tuvieron que hacerlo así. Es la única forma que tiene sentido. Los secretos del Duomo Florencia, Italia Durante siglos, los viajeros han peregrinado hasta aquí para contemplar las maravillas del Renacimiento. Hace 600 años, esta ciudad experimentó una explosión creativa sin parangón en la historia. Visionarios como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel crecieron aquí, en un ambiente que celebraba la imaginación y la innovación. Muchos creen que el Renacimiento se inició al término del hito más visible de la ciudad. La cúpula de la Catedral de Santa María del Fiore. Construida 60 años antes de que Colón cruzara el Atlántico, sin ayuda de máquinas o materiales modernos, la cúpula sigue siendo la mayor de su clase en el mundo. Es un icono envuelto en un misterio. Porque nadie sabe exactamente cómo fue construida. Ciertas características hacen única a esta cúpula. Tiene la forma de arco puntiagudo, con ocho lados que se elevan hasta un punto central, rematado por una enorme linterna de mármol. Pero hay mucho más de lo que el ojo puede ver. Las cejas del exterior ocultan muros construidos con más de cuatro millones de ladrillos. Y lo que parece ser una única y sólida estructura, esconde en realidad dos cúpulas, una dentro de otra. El espacio que recubre la cúpula interior es casi la mitad de la longitud de un campo de fútbol. Mientras que la cubierta exterior se eleva diez pisos por encima de los mismos muros de la catedral. Tiene 51 metros de altura. Las preguntas sobre cómo se construyó la cúpula persisten hasta nuestros días. Hace seis siglos, ¿cómo pudieron trabajar a semejante altura? ¿Cómo podían saber que los ocho lados se encontrarían en el centro? ¿Y cómo se sostenían sin desplomarse las empinadas paredes de ladrillo? Con la cúpula, Florencia entra en una dimensión diferente. El duomo se convierte en el centro de una nueva ciudad, de un nuevo mundo. Es una estructura absoluta, elevada, retadora, llena de confianza. Es como una obra de Dios. Pero la cúpula es el trabajo de un hombre. Uno de los genios más escurridizos y enigmáticos de todos los tiempos. Su nombre, Filippo Brunelleschi. Formado como orfebre, sin experiencia en arquitectura o construcción, logra un desafío en apariencia imposible. 40.000 toneladas de ladrillo se alzan curvadas al aire sin ningún tipo de cimentación. Los expertos aún siguen intentando comprender cómo logró derrotar a la gravedad. Por la tecnología de la época, era imposible que Brunelleschi construyera la cúpula. Entonces, ¿cómo lo hizo? En aquel momento, no era posible conseguirlo. Según todos los testimonios, Filippo Brunelleschi era un hombre silencioso y desconfiado. A diferencia de Leonardo, no dejó ningún cuaderno de notas, ni dibujos, ni planos que pudieran estudiar las generaciones posteriores. Por eso, durante siglos, los estudiosos han intentado descubrir el secreto de la cúpula de Brunelleschi. En Florencia, veneran a Brunelleschi. Cada año, se celebra una procesión el día del aniversario de su muerte. Su destino, la tumba del propio Brunelleschi en el interior de la catedral. Máximo Rizzi, profesor de arquitectura e ingeniería en la Universidad de Florencia, preside la ceremonia. Rizzi ha dedicado 40 años de su vida a intentar comprender los métodos del maestro. Brunelleschi se ha convertido en una obsesión. El estudio de la cúpula es muy complejo y desalentador, porque te obliga a enfrentarte a la mente que la creó. Es una relación directa con una forma de pensar que existió fuera de las normas. Y ese compromiso inspira cierto temor, pero, al mismo tiempo, hace que sientas un respeto inconmensurable hacia él. El misterio de la cúpula ha ejercido tal fascinación sobre él, que durante casi 25 años, Rizzi ha construido su propia cúpula en el parque de un barrio residencial de Florencia. Ha seguido los que, según cree él, fueron los métodos de Brunelleschi. Comenzó a construirla en 1989. Desde entonces, el modelo se ha convertido en un laboratorio al aire libre, con Rizzi interpretando el papel de Brunelleschi, y equipos de estudiantes de arquitectura llevando a la práctica sus ideas. Rizzi insiste en que su enfoque es la única forma de contestar a las preguntas que han desconcertado a los estudiosos desde el Renacimiento. Yo fui el único que sintió la necesidad de construir un modelo a una escala tan grande. Una obra que me permitiera comprender más profundamente todos los secretos ocultos en la cúpula. Ahora, el experimento se encuentra en un punto crucial del proceso. Con más de 400 toneladas de ladrillos colocados, los muros comienzan a curvarse hacia el interior. El poder de la gravedad es imparable. Y el peligro de hundimiento es muy real. Es posible que muy pronto sea demasiado arriesgado para los estudiantes trabajar allí. Para entender la estructura de la cúpula, hay que resolver primero el problema de los albañiles. Quien no lo haga, quedará en ridículo. Muévelo un poquito, un poco más. ¡Basta! En el Renacimiento no existía el láser, ni los modelos de animación por ordenador, ni planos detallados. Los constructores usaban cuerdas. Rizzi está convencido de que el secreto de la cúpula tiene algo que ver con la forma en la que Brunelleschi usaba las cuerdas para saber cómo colocar cada ladrillo. No, tropa, 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 tropa. ¿Tropa? No, no. La cúpula de Rizzi es cinco veces más pequeña que la de Brunelleschi, pero sigue siendo enorme. Lo bastante grande como para demostrar que su teoría sobre el secreto de la cúpula es correcta. Yo creo que a menudo, cuando tienes a un artista cuya personalidad es tan desconocida como la de Brunelleschi, Casi inevitablemente los estudiosos asumen el rol del artista. Lo que intentas hacer es ponerte en la mente del arquitecto. Intentar encontrar el secreto de la cúpula es intentar encontrar el secreto de Brunelleschi. La búsqueda de ese secreto comenzó en los años previos al Renacimiento. A comienzos del siglo XIV tiene lugar una especie de carrera armamentística medieval entre Florencia y otras ciudades estado emergentes, como Siena y Pisa. Todas intentan superar a las ciudades rivales con la construcción de catedrales cada vez más y más grandes. Los florentinos son gente muy creativa y también muy competitiva. Quieren hacer lo que nadie ha hecho nunca. Decidieron que otras ciudades de la Toscana, otras ciudades de Italia, tenían templos más grandes que los suyos. Y querían competir con ellas y, sobre todo, querían superarlas. En 1293, las autoridades de la ciudad de Florencia formaron un comité para supervisar la construcción de una nueva catedral. Quieren que la suya sea diferente a cualquier otra. A los florentinos no les agrada el aspecto de las catedrales góticas que han aparecido por toda Europa durante más de un siglo. Las consideran demasiado recargadas, con sus muros apoyados por arcos arbotantes y sus exageradamente elevadas y puntiagúas. Para inspirarse, el comité mira a la antigua Roma, en especial al templo clásico en honor a todos los dioses romanos, el Panteón. El Panteón era famoso por su inigualable cúpula, hecha de argamasa romana. Pero semejante tecnología constructiva había sido completamente borrada por siglos de guerras. En la época, era una idea aceptada que ninguna cultura rivalizaría jamás con los romanos en el arte de la construcción. Florencia está decidida a superar todas las glorias de la arquitectura, pasadas y presentes. A lo largo del siglo XIII, la visión del comité para la catedral de Santa María del Fiore sigue engrandeciéndose. Más larga, más ancha, más alta. El proyecto comienza a escaparse del control del comité. Se enfrentaban, sin duda, a un serio problema. Si ampliaban la iglesia, tenían también que ampliar la nave donde se cruzaban los dos pasillos. Como muchas catedrales, Santa María del Fiore tiene forma de cruz latina. Cuanto mayor sea la iglesia, más grande es la zona del altar que necesita ser cubierta por una cúpula. Construyeron una nave que tenía 43,5 metros de luz. En el siglo XXI, a nosotros, nos resultaría complicado cubrir y techar un espacio tan grande. En los siglos XIV y XV debería haber sido imposible. Un mural que describe la catedral antes de que comenzara la construcción de la cúpula, muestra lo que el comité tenía en mente. Una enorme cúpula puntiaguda con ocho lados encontrados en el vértice. No hay duda de que va a ser espectacular. Solo hay una pega. Nadie sabe cómo van a construirla. ¿Por qué era un desafío construir una cúpula sobre esta catedral? Después de todo, una cúpula solo es un arco rotado 360 grados. Y en el 1300, las catedrales góticas usaban arcos y bóvedas desde hacía más de 100 años. ¿Cómo lo hacían? La tecnología medieval se basa en las estructuras de madera para sujetar la mampostería hasta que se coloca la última pieza. La tensión entre los dos lados permite que la estructura se mantenga por sí sola. Esta técnica es conocida como cimbra. Primero se levantaba una estructura de madera y encima se ponían los ladrillos y esperabas a que se secara la argamasa. Luego te santiguabas, retirabas la estructura y corrías porque el porcentaje de fallos era del 50%. Pero esta tecnología no servía para la catedral de Florencia. El problema de fabricar una cimbra para Santa María del Fiore es que necesitaba unas dimensiones sin precedentes y habría sido extraordinariamente cara. El área bajo la cúpula es tan alta y tan ancha que la construcción de una estructura de madera para soportar la mampostería habría requerido centenares de árboles, años de construcción y sumas enormes de dinero. A menos que alguien inventara una forma de sujetar los curvados muros, a medida que se elevaban, la cúpula nunca se hubiera construido. Lo más extraordinario es que se inicia un proyecto sabiendo que se carece de la tecnología necesaria para terminarlo. Cuando nace Filippo Brunelleschi, la catedral lleva ya en construcción 80 años, sin ninguna solución a la vista para el problema de la cúpula. Brunelleschi pasa su juventud formándose no como arquitecto o cantero, sino en un oficio que sigue prosperando en la Florencia actual, la orfebrería. Es un camino que seguirán años después muchos artistas, incluidos Donatello y Leonardo da Vinci. Brunelleschi empezó a los 14 años en el taller de un amigo de su padre. Fue aprendiz hasta los 17 o 18. Allí aprendió todas las técnicas típicas de la tradición florentina. A nosotros, en el siglo XXI, puede parecernos una extraña manera de empezar en la arquitectura. Pero, de hecho, en el siglo XV, no había mejor manera de formarte para llegar a ser arquitecto, escultor o diseñador de cualquier tipo. Ellos trabajaban con oro, con plata, usaban su mente al igual que sus manos. Tenían que encontrar soluciones tanto desde un punto de vista práctico como estético. Brunelleschi atrajo la atención pública por primera vez en el año 1401. A sus 23 años, participó en un concurso para decorar uno de los edificios más admirados de toda Florencia, el Baptisterio de Florencia. Durante siglos, se habían bautizado aquí florentinos como Dante y los Medici. Y el edificio necesitaba un conjunto nuevo de puertas ornamentales de bronce. Y Filippo Brunelleschi, que era muy ambicioso y tenía un gran talento, aceptó el reto. Es el concurso artístico más importante para una obra pública. Todo el mundo lo verá dándole inmediatamente fama y prestigio. Y consigue ser uno de los finalistas junto con otro maestro en sus inicios, Lorenzo Ghiberti. El concurso consistía en fundir un panel de prueba, una pieza experimental, para demostrar lo que eras capaz de hacer. Les dieron la misma cantidad de bronce a todos y les dijeron, volved a vuestros talleres y haced algo. Ellos crearon dos paneles que, afortunadamente, aún se conservan. En esos dos paneles se produce un choque de estilos. El estilo clásico de Ghiberti frente al renacentista de Brunelleschi. El Abraham de Lorenzo Ghiberti es muy hermoso. Tiene una barba larga y rizada y su cabello es abundante. Es una escena muy ornamentada, muy rica en detalles. La de Brunelleschi es de un humanismo increíble. Y eso es algo completamente nuevo. Observad la forma en la que Abraham quiere matar a su hijo. El Abraham de Ghiberti simplemente posa con el cuchillo. Y el hijo está allí, sin más, casi como si estuviera preparado para morir apuñalado. Sin embargo, en la obra de Brunelleschi, Abraham sujeta a su hijo por la garganta. Vemos que ha colocado su mano allí donde fluye la sangre, porque quiere aturdir a su hijo. Porque no quiere que su hijo sienta dolor cuando lo apuñale con su cuchillo. Es la creación de un genio increíble. Esta obra, sobre todo, define a Brunelleschi como artista. Esa es la diferencia que nos conduce al arte del 1400. Al renacimiento. Esto es el renacimiento. Los dos paneles son obras maestras. Pero la visión de Brunelleschi es demasiado audaz para su tiempo. La comisión se inclina por Lorenzo Ghiberti. Sin ninguna duda, perder el concurso ante Lorenzo Ghiberti le hizo mucho daño. Un hecho que determinó la carrera de Brunelleschi y la forma en la que se condujo desde entonces. Puede que entendiera o no por qué había perdido, pero sin lugar a dudas, desde entonces, Filippo Brunelleschi debió sentir que tenía que forjarse un hueco. Tras el concurso, Brunelleschi, decepcionado, abandona Florencia. Poco se sabe acerca de su vida durante los siguientes 15 años, pero está claro que pasó algún tiempo en Roma estudiando los monumentos antiguos. Algunos creen que ya se estaba preparando para un futuro reto, construir la cúpula de la Catedral de Florencia. Aquí, en un parque próximo, la cúpula de Máximo Rizzi ha llegado a un momento crítico. Junto a sus ayudantes, se prepara para la gran prueba. Con los muros elevándose a cierta altura, a Rizzi le preocupa que sus alumnos tengan que seguir el trabajo. Por eso, un nuevo equipo llega a la ciudad para ayudar a dar un último impulso a su experimento. ¡Buenos días! Todos son maestros albañiles de Estados Unidos. Encantado de conocerle. Dave Wasocki. Don Hunt, encantado. Empezaremos por aquí. Todos son miembros del Instituto Internacional de Albañilería, dedicado a la formación de trabajadores en el oficio. Un cuarto de pulgada, media pulgada... ¿Cuántos centímetros es eso? Nada de pulgadas aquí. Centímetros. Sí, perdona. Todos tienen más de 20 años de experiencia en el oficio. No han venido a Florencia por la comida o por las obras de arte. Están aquí para poner ladrillos. Ahí está, perfecto. Los albañiles entienden la estructura básica del plan de Brunelleschi. Las ocho esquinas de la cúpula, donde se juntan los muros, actúan como los arcos de la bóveda. Una vez se unan en el vértice, serán unos arcos robustos. Junto con los arcos interiores, aún más pequeños, están muy lejos de ser suficientes para soportar 40.000 toneladas. Básicamente es una serie de cuatro arcos góticos que se levantan así. Si vemos que esta costilla está aquí, la opuesta subirá. Entonces tienes una serie de cuatro arcos góticos que deben encontrarse en el centro. Esa es la clave. Trabajando en el modelo, los americanos se enfrentarán al misterio clave de la cúpula. Pero hasta que los muros curvos lleguen a unirse en lo más alto, ¿qué es lo que evita que caigan al suelo? ¿Y qué magia usó Brunelleschi para desafiar a la gravedad? He construido muchas cosas, estadios de béisbol, de rugby, pero nunca había trabajado en algo como esto. Nosotros usamos diferentes mecanismos para mantener los arcos en su lugar. Y al terminar, los retiramos. Pero esto no tiene ninguna estructura que lo soporte. Nunca había visto una construcción como esta. Su primera tarea será aprender a, literalmente, manejar los hilos y empezar a entender la teoría de Ritchie. Son todos muy, muy buenos. En 1418, más de un siglo después de que se iniciaran los trabajos, la enorme catedral está casi terminada. Es más grande que ninguna otra en el mundo. Pero sin una cúpula corre el riesgo de convertirse en el hazmerreír del mundo. Es evidente que a los habitantes de la ciudad les preocupaba este problema. Todos los florentinos hablaban de ello. Sabían muy bien que se arriesgaban a quedar mal ante sus rivales. Se dieron cuenta de que la obra había llegado a un punto en el que no podían seguir retrasando la construcción de la cúpula. Así que convocaron un concurso diciendo, a cualquiera que tenga una idea para hacerlo, la que sea, le escuchamos. Algo así como, envíen sus propuestas en una carta, por favor. No tenían ni idea de lo que iban a hacer. No sabían cómo seguir. Empezaron a llover las propuestas para la construcción de la cúpula. Pero todas compartían el mismo fallo crucial. Dependían del uso de una estructura de madera para mantener los ladrillos en su sitio durante la edificación. Solo un candidato promete construir una cúpula autónoma y autosustentada. Filippo Brunelleschi. Brunelleschi le dijo al comité que había encontrado la forma de que la cúpula se mantuviera firme a pesar de su curvatura interior. La ventaja financiera de la propuesta debía de ser extraordinaria, pero el escepticismo fue aún mayor. ¿Cómo es posible? ¿Qué impedirá que la estructura simplemente se deslice y derrumbe mientras la construimos? Pero hay un problema. Brunelleschi, a sus 41 años, nunca ha construido nada. Ese momento decisivo es el punto culminante de dos siglos de historia de la construcción de la basílica. ¿Quién es ese orfebre que ahora da un paso al frente y dice mirad, tengo las credenciales, tengo el conocimiento y la inspiración para diseñar esta estructura? ¿Le habrían creído? Yo no. Quizá la seguridad en sí mismo impresionara al comité porque, evidentemente, Brunelleschi no había resuelto todavía todos los problemas. Brunelleschi tenía una idea muy clara de cómo construir esa cúpula, pero sabía que ciertos aspectos sólo podría resolverlos durante la obra. Filippo, que era extremadamente cauteloso y no quería que nadie más conociera su plan, dijo, os enseñaré cómo lo voy a hacer cuando me deis el trabajo. Dadme el trabajo, lo empezaré y veréis cómo funciona. Todos los demás habían expuesto sus planes, pero Brunelleschi se negó. Dijo, sé cómo construirlo, he estudiado las antiguas estructuras romanas y lo he visto construido. Y ellos le contestaron, tienes que contarnos algo. Bien, dijo, traedme un huevo. Quien sea capaz de mantenerlo en pie entenderá cómo voy a construir la cúpula. Imaginad aquellos eminentes maestros de obra de toda Europa intentando poner de pie un huevo. Todos fracasaron. Entonces le dieron un huevo a Brunelleschi y le dijeron, demuéstranos lo que dices. Y Vasari, quien cuenta la historia en el siglo XVI, usa un término vulgar. Dice, Pipo rupe el culo al huevo. Pipo, diminutivo de Filipo, rompe el culo del huevo. Lo rompió y dijeron, eso también podríamos haberlo hecho nosotros. Y Brunelleschi dijo, sí, y seríais capaces de construir la cúpula si supierais lo que yo sé. Diecisiete años antes, su visión audaz pudo costarle el concurso para las puertas del baptisterio. Esta vez, Brunelleschi mantiene su idea en secreto el mayor tiempo posible y pide al comité que confíe en él. Si hubiera confiado su secreto a la comisión, ésta no lo habría comprendido. No habría entendido ese tipo especial de ladrillo, una técnica especial de albañilería que él planeaba utilizar en el interior de la cúpula. En abril de 1420, el comité toma una decisión. Elige a Brunelleschi junto a otros dos candidatos, incluido su viejo rival, Ghiberti, para construir la cúpula. Si alguna vez tuvo un momento de duda, creo que fue entonces. Porque él era perfectamente consciente de la magnitud de la tarea. Un trabajo que literalmente tenía ante él, porque él se había asomado a ese abismo, a esa cima. Seguro que en algún momento tragó saliva y pensó, ¿voy a ser capaz de hacerlo? Brunelleschi se convierte rápidamente en el líder y acepta su primer reto. Subir los materiales de construcción hasta una plataforma situada a 50 metros de altura. Entonces no existía ninguna solución técnica. Hasta los tiempos de Brunelleschi, las máquinas elevadoras eran conocidas genéricamente como la gran rueda. Se trataba de una gran rueda de madera, muy parecida a las ruedas de las jaulas modernas, dentro de la cual caminaba un hombre que la hacía girar. La rueda, al girar, enrollaba una cuerda que subía poco a poco la carga gracias a la fuerza de los hombres que caminaban en su interior. Brunelleschi sabe que no podrá usar los viejos métodos en un proyecto de dimensiones tan grandes y a tanta altura. E inventa un montacargas que usa bueyes en lugar de hombres para subir y bajar los materiales. Ese es realmente el Brunelleschi ingeniero e inventor. Los hombres hacen girar una rueda que a su vez hace girar un eje vertical, accionando una serie de engranajes. De forma que cuando el buey se movía en una dirección, la carga subía. Pero lo más importante es que Brunelleschi se dio cuenta de otra cosa. No solo vamos a tener que subir material, también tendremos que bajarlo. Y así creó la primera marcha inversa de la historia. Que el buey se mueva siempre en la misma dirección ahorra un tiempo muy valioso. La grúa sube o baja los materiales dependiendo de cuál de las dos ruedas horizontales se engrane con la rueda vertical del tambor que enrolla la cuerda. Cuando hay que subir material, se engrana la rueda inferior y el tambor recoge la cuerda. Cuando hay que bajar material, se acciona la rueda superior haciendo que el tambor gire en la dirección opuesta. Solo con cambiar la rueda que encaja con el eje principal, puedes cambiar el sentido de la marcha, bajando materiales o subiendo materiales desde el suelo. El buey podía girar todo el día en la misma dirección y el transporte de materiales en cualquiera de las dos direcciones nunca se interrumpía. En 3.000 años de ingeniería, nadie lo había conseguido. Brunelleschi llegó más lejos de lo que nadie había llegado hasta entonces. Cruzó una frontera insuperable hasta el momento. Brunelleschi había resuelto el problema de cómo levantar cerca de 40.000 toneladas de material hasta el lugar de trabajo. Pero el antiguo orfebre tenía por delante un reto aún mayor. Unir ocho muros gigantescos para hacer la cúpula más grande del mundo. Toda Florencia contiene la respiración cuando comienza a alzarse la cubierta. Alrededor de 1.425, después de cinco años de trabajo, los ladrillos, por su diseño, empiezan a curvarse hacia el interior. Sin estructuras de madera que soporten su peso, el proyecto entra en un territorio peligroso y desconocido. Las viejas técnicas de la albañilería ya no sirven. La mayoría de los muros se construyen disponiendo hilada de ladrillo tras hilada. Una tras otra. Fila sobre fila. Russell Gentry, profesor de ingeniería en el Instituto de Tecnología de Georgia, ha estudiado los métodos de Brunelleschi. Si Brunelleschi hubiera construido los muros de una manera sencilla, como podemos ver aquí, tendríamos capas de ladrillo y de mortero. Pero esas capas de ladrillo y mortero apenas están separadas entre sí. Las capas de mortero representan planos de debilidad por todo el muro. Como vemos aquí, el muro se inclina, la gravedad lo empuja hacia mí. Y puede abrirse una grieta en una de las capas de mortero. El mortero es menos resistente que el ladrillo y toda la obra podría ceder cayéndose en los ladrillos. Ha llegado el momento de que Brunelleschi comparta parte de su plan secreto con el mundo. Se había llegado a un punto en el que cualquier edificio necesitaba siempre algún tipo de soporte. Brunelleschi tuvo que empezar a usar un modelo especial de ladrillos que, al parecer, él mismo había inventado. En el nuevo diseño de Brunelleschi, los ladrillos horizontales son interrumpidos por otros dispuestos verticalmente. En vez de continuar en línea recta, los ladrillos zigzaguean. Ese patrón es visible hoy en la zona situada entre las dos cúpulas, pero sólo en pequeños parches que no están enfoscados. En Italia, este dibujo es conocido como espina pez. En inglés se llama herringbone, o espina de arenque. Me parece que tenemos espina pez para cenar. El dibujo del patrón de espina pez se observa con mayor facilidad incluso en la cúpula de Massimo Ritchie. El patrón es muy sencillo. Los albañiles americanos aprenden rápidamente esta técnica. Vale, perfecto. Primero ponen los ladrillos verticales, la espina. Una vez colocadas las espinas, se calzan los ladrillos horizontales entre ellas, fila tras fila. En todos sus años de experiencia, los albañiles americanos nunca han visto ladrillos colocados así. Es diferente. Las técnicas son, sin lugar a duda, muy diferentes a las que nosotros conocemos. Es un sistema asombroso. Los ladrillos verticales del patrón espina pez refuerzan los puntos de debilidad del mortero. Evitan así que grandes secciones del muro se desprendan o desplacen y caigan al suelo. Si los colocamos todos horizontalmente, acercándolos poco a poco hacia el interior, siempre llegarían al punto de deslizamiento, el punto en el que resbalarían. Pero de esta forma no hay ningún punto de deslizamiento. Está todo unido millones de veces. El patrón de espina pez era tan desconocido en la época que Brunelleschi tuvo que convencer a la Junta de la Catedral y a los trabajadores para que le permitieran hacerlo. Una vez más, Brunelleschi se enfrenta a las convenciones. Y además pide a los trabajadores que le confíen sus vidas. Los obreros trabajaban a 65 o 70 metros de altura, colgados literalmente sobre el vacío. Si se caían, la muerte era segura. Por eso Brunelleschi necesitaba que sus hombres confiaran en él y ellos necesitaban creer que Brunelleschi sabía lo que estaba haciendo. Brunelleschi debió hacer algo para convencer a los trabajadores de que confiaran en su nuevo método. ¿Pero qué? La respuesta podría encontrarse en un edificio situado detrás de la catedral, a la sombra de la mismísima cúpula. Se construyó en 1800 como teatro. Muchos años después, se convirtió en un garaje. Cuando se iniciaron las obras de restauración para convertirlo en una nueva ala del museo catedralicio, los arqueólogos excavaron siglos de escombros y descubrieron un tesoro oculto. Lo que ahora solo parece un agujero en el suelo, en el siglo XV era una estructura independiente. Los restos de una cúpula, construida quizá por el mismísimo Brunelleschi. El profesor de la Universidad de Florencia, Francesco Gurrieri, supervisa los trabajos. Es increíble. Aquí está. Esta es la famosa cúpula pequeña. Fue descubierta en noviembre de 2012. Un descubrimiento que sorprendió al mundo de la arquitectura. La cubierta se perdió con el tiempo, pero la curvatura interior de los muros permanece. La base de la pequeña cúpula está hecha de arenisca. El enladrillado solo comienza a un tercio de la altura del muro. Esta proporción refleja exactamente el diseño de la cúpula de la catedral. Y el aparejo sigue el modelo espinapéz. Me entusiasmé, porque reconocí inmediatamente la presencia del patrón espinapéz y enseguida lo relacioné con la técnica de Brunelleschi. ¿Crees que Brunelleschi estuvo aquí y dijo, así es como voy a hacerlo, este es el secreto para construir la cúpula? Sí. Es muy probable que durante su construcción Brunelleschi viniera aquí. Que demostrara así el uso de la técnica del espinapéz. Sí, creo que este es el modelo. La cúpula de la catedral parece tener ocho muros individuales. Pero las apariencias pueden ser engañosas. Brunelleschi usa el patrón espinapéz para crear una cúpula que parece un octógono, pero en realidad es una espiral continua. Estamos viendo la esquina de la cúpula de Máximo y lo que vemos detrás de esa esquina es el arranque de la base del aparejo y conforme ascendemos podemos observar los ladrillos dispuestos según el patrón de espinapéz. Si miramos con atención, vemos que arrancan aquí, giran detrás de la esquina y siguen ininterrumpidamente desde una cara de la cúpula a la siguiente cara. Simplemente moviendo algunos ladrillos en los lados, Brunelleschi consigue un nuevo patrón y logra dos objetivos importantes. Prevenir que se extiendan las grietas y unir los ocho muros en un solo cuerpo. La forma en espiral resiste la fuerza de la gravedad de una manera más eficaz que una cúpula de ocho lados. Para muchos, el espinapéz es el secreto de la cúpula. La construcción de la cúpula guardaba muchos secretos. Algo que los albañiles americanos han llegado a comprender gracias al tiempo que han pasado con Máximo Ricci. Mira eso, es una pieza. Tras dos semanas de trabajo, están preparados para comparar su trabajo con el original. La bóveda interior está completamente cubierta por un mural religioso. Vaya. La zona entre las dos bóvedas solo ofrece atisbos de los elementos clave. Esto es una costilla de esquina, ¿lo ves? Sí. Y esto sería una costilla interior. Y el yeso lo cubre todo, salvo algunas zonas de ladrillo visto. Aquí puedes verlo. Es un buen ejemplo de espinapéz. Vaya, esto es impresionante. Da un poco de miedo, ¿verdad? Sí, ya no podemos quejarnos por trabajar sobre nuestro modelo a escala 1, 5 a 3 metros de altura. No. Al bajar, los trabajadores descubren algo que solo un ojo experto podría ver. ¿Veis esto, muchachos? ¿Veis cómo sube hacia el centro? Igual que en el modelo. Y mirad esto. Este de aquí es el arco horizontal. Los arcos descienden desde las costillas de las esquinas hacia el centro de los muros. Las enormes dimensiones de la cúpula hacen que resulte difícil apreciarlo. Pero los americanos reconocen su importancia gracias a Máximo Ritchie. Un rasgo importante apenas visible en la cúpula de Brunelleschi se hace patente en el modelo de Ritchie. La parte superior de los muros no asciende en línea recta. Caen de esquina a esquina. Eso crea un arco invertido en el interior de cada pared. Una de las formas más estables de la arquitectura. Estos arcos, combinados con el patrón de espinapéz, mantienen los ladrillos firmes en su sitio. Distribuyendo la carga de la construcción a través de los muros y evitando así que los ladrillos se caigan. Es un diseño muy ingenioso. Ritchie tuvo que trabajar muchos años hasta encontrar la forma en la que Brunelleschi lo había conseguido. Y cómo se aseguró de que todos los muros se encontraran exactamente en la cúspide, a casi 92 metros de altura. Ritchie estaba convencido de que la respuesta estaba en una de las principales técnicas de construcción de la época. Un sistema de cuerdas que los constructores del Renacimiento usaban para guiar su trabajo. Si Ritchie lograba descubrir cómo disponía Brunelleschi sus cuerdas, habría descubierto uno de los secretos más codiciados de la cúpula. Sabía que las cuerdas guía debían estar fijadas a una amplia plataforma construida en la base de la cúpula. Pero, ¿cuál era el patrón? Tuve que resolverlo yo solo, porque Brunelleschi no dejó nada escrito. No dejó nada. No dejó nada. Es un testimonio original que ha sobrevivido de la construcción de la cúpula. Y es una crítica feroz a los métodos de Brunelleschi. El crítico, llamado Giovanni Di Plato, detallaba lo que consideraba los errores de Brunelleschi. La cúpula, advertía, está condenada a hundirse. Lo despedaza. Intenta despedazar a Brunelleschi. Pero la realidad es otra. Giovanni Di Plato no entendía casi nada de lo que Brunelleschi estaba haciendo. Pero nos legó con su crítica una información muy importante. Puede que Di Plato no entendiera el sistema de Brunelleschi, pero era muy meticuloso en sus observaciones. Dibujó cuidadosamente las cuerdas guía que Brunelleschi estaba usando para dirigir su construcción. Y lo que es más importante para Ritchie, Di Plato también dibujó la plataforma sobre la que estaban atadas las cuerdas. Ritchie se percató de brunelleschi. Ritchie se percató de algo extraño. Una tenue línea curva alrededor de la plataforma. A Ritchie le parecía una flor. Inmediatamente comprendió que era la clave del sistema de Brunelleschi. Cuando vi la flor dibujada sobre la plataforma, me dije... Bien, he llegado al lugar correcto. Ritchie incorporó la flor en la plataforma de su cúpula, usándola como guía para la construcción de los muros. Incluso hoy en día las cuerdas siguen siendo una herramienta importante en la construcción. Y los americanos captan rápidamente el sistema de Ritchie. Un trabajador situado sobre la plataforma sujeta la cuerda a la flor. Otro, situado en lo más alto del muro, sujeta el extremo opuesto. La cuerda controla el ángulo y la altura de los ladrillos. ¿Lo ves ya? ¿Puedes sujetar eso un segundo? Coge esta cuerda a la que se mueve. La que Bob está sujetando. Esa cuerda marca la posición para el espinapé. Básicamente es la guía. Y por eso es tan importante la forma de la flor. A medida que los trabajadores mueven la cuerda alrededor de la flor, la cuerda proyecta en el muro su curvatura. Y se cree así un arco invertido. Puede que los muros sean fuertes, pero para que la cúpula desempeñe su función, tienen que encontrarse en el vértice superior. Un pequeño error de cálculo, repetido cientos de miles de veces, conduciría al desastre. Este es el ángulo, y a medida que subes, debería seguir hasta arriba. Digamos que si no es el correcto, cuando te aproximes al vértice, no quedará en el centro. De forma que la cúpula podría quedar así o de esta forma. ¿Cómo podía saber Brunelleschi que su cúpula iba por el buen camino? La respuesta está en las cuerdas. Cruzándose de muro a muro, marcan el punto central. Antes de que la cuerda marque el lugar de un ladrillo, debe pasar por el centro. Ladrillo a ladrillo, los muros de la cúpula de Brunelleschi se elevan hasta encontrarse en la cúspide, a casi 92 metros de altura. Y la cúpula está terminada. Para Brunelleschi, las cuerdas guía son la auténtica clave del misterio de la cúpula. Las cuerdas guían la posición de los ladrillos. Y puedo decir con absoluta seguridad que este es el verdadero secreto de Santa María del Fiore. Después de dos semanas trabajando en la cúpula de Ritchie, el experimento ha convencido a los americanos. Tiene que ser así como lo hicieron. Sin una estructura debajo, esta es la única explicación posible. Es la flor. Y es el patrón del espinapéz. Esas son las dos piezas para completar este rompecabezas. No se puede construir una cúpula como esta sin estas medidas de control. Massimo Ritchie lleva ya más tiempo trabajando en su cúpula del que tardó Brunelleschi en construir la original. Su modelo servirá como laboratorio abierto para todos los estudiosos de los métodos de Brunelleschi y como prueba de su hipótesis de la flor. Es posible que Brunelleschi, a diferencia de su héroe, nunca vea su obra terminada. Si miras las fechas de construcción, de 1420 a 1436, 16 años, es un abrir y cerrar de ojos. Es muy, muy rápido. Y es maravilloso pensar que él la vio terminada. Pudo contemplarla. Pudo pasar a su lado y pensar. Yo construí eso. Lo hice yo. Con la cúpula, Florencia entró en una dimensión diferente. La cúpula se convirtió en el centro de una nueva ciudad, de un nuevo mundo. Es la expresión de la confianza en sí misma y ya no tiene límites. La gente necesita obras que puedan hablarle de su propia capacidad de soñar. La cúpula de Brunelleschi es quizá la mayor de esas obras en la historia del arte. La cúpula de Brunelleschi es quizá la mayor de esas obras en la historia de Brunelleschi. La villas del Renacimiento. Hace 600 años, esta ciudad experimentó una explosión creativa sin parangón en la historia. Visionarios como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel crecieron aquí, en un ambiente que celebraba la imaginación y la innovación. Muchos creen que el Renacimiento se inició al término del hito más visible de la ciudad. La cúpula de la Catedral de Santa María del Fiore. Construida 60 años antes de que Colón cruzara el Atlántico, sin ayuda de máquinas o materiales modernos, la cúpula sigue siendo la mayor de su clase en el mundo. Es un icono envuelto en un misterio, porque nadie sabe exactamente cómo fue construida. Ciertas características hacen única a esta cúpula. Tiene la forma de arco puntiagudo, con ocho lados que se elevan hasta un punto central, rematado por una enorme linterna de mármol. Pero hay mucho más de lo que el ojo puede ver. Las cejas del exterior ocultan muros construidos con más de cuatro millones de ladrillos. Y lo que parece ser una única y sólida estructura, esconde en realidad dos cúpulas, una dentro de otra. El espacio que recubre la cúpula interior es casi la mitad de la longitud de un camión que la creó. Es una relación directa con una forma de pensar que existió fuera de las normas. Y ese compromiso inspira cierto temor, pero al mismo tiempo hace que sientas un respeto inconmensurable hacia él. El misterio de la cúpula ha ejercido tal fascinación sobre él, que durante casi 25 años, Ritchie ha construido su propia cúpula en el parque de un barrio residencial de Florencia. Ha seguido los que, según creé él, fueron los métodos de Brunelleschi. Comenzó a construirla en 1989. Desde entonces, el modelo se ha convertido en un laboratorio al aire libre, con Ritchie interpretando el papel de Brunelleschi, y equipos de estudiantes de arquitectura llevando a la práctica sus ideas. Ritchie insiste en que su enfoque es la única forma de contestar a las preguntas que han desconcertado a los estudiosos desde el Renacimiento. Yo fui el único que sintió la necesidad de construir un modelo a una escala tan grande. Una obra que me permitiera comprender más profundamente todos los secretos ocultos en la cúpula. Ahora, el experimento se encuentra en un punto crucial del proceso. Con más de 400 toneladas de ladrillos colocados, es uno de los mayores hitos de la ingeniería de todos los tiempos. Un milagro, hecho de ladrillos y mortero. Un desafío a los escépticos que señaló la llegada del Renacimiento. La cúpula de la Catedral de Florencia. Construida hace 600 años por un orfebre sin formación como arquitecto, que se atrevió a lograr lo imposible. Brunelleschi construye la cúpula cuando por la tecnología existente no era posible. No debería haberlo conseguido. Construida con más de 4 millones de ladrillos y un peso de 40.000 toneladas, es la mayor obra de albañilería que el mundo ha conocido nunca. Los métodos empleados para su construcción continúan siendo un misterio. Un profesor obsesionado por los secretos de la cúpula aúna fuerzas con un equipo de albañiles americanos para poner a prueba sus teorías. Poned ahí los ladrillos. Tuve que resolverlo yo solo, porque el arquitecto no dejó nada escrito. No dejó nada para la posteridad. Tuvieron que hacerlo así. Es la única forma que tiene sentido. Los secretos del Duomo. Florencia, Italia. Durante siglos, los viajeros han peregrinado hasta aquí para contemplar las marco de fútbol. Mientras que la cubierta exterior se eleva 10 pisos por encima de los mismos muros de la catedral. Tiene 51 metros de altura. Las preguntas sobre cómo se construyó la cúpula persisten hasta nuestros días. Hace seis siglos, ¿cómo pudieron trabajar a semejante altura? ¿Cómo podían saber que los ocho lados se encontrarían en el centro? ¿Y cómo se sostenían sin desplomarse las empinadas paredes de ladrillo? Con la cúpula, Florencia entra en una dimensión diferente. El Duomo se convierte en el centro de una nueva ciudad, de un nuevo mundo. Es una estructura absoluta, elevada, retadora, llena de confianza. Es como una obra de Dios. Pero la cúpula es el trabajo de un hombre. Uno de los genios más escurridizos y enigmáticos de todos los tiempos. Su nombre, Filipo Brunelleschi. Formado como orfebre, sin experiencia en arquitectura o construcción, logra un desafío en apariencia imposible. 40.000 toneladas de ladrillo se alzan curvadas al aire sin ningún tipo de cimentación. Los expertos aún siguen intentando comprender cómo logró derrotar a la gravedad. Por la tecnología de la época, era imposible que Brunelleschi construyera la cúpula. Entonces, ¿cómo lo hizo? En aquel momento, no era posible conseguirlo. Según todos los testimonios, Filipo Brunelleschi era un hombre silencioso y desconfiado. A diferencia de Leonardo, no dejó ningún cuaderno de notas, ni dibujos, ni planos que pudieran estudiar las generaciones posteriores. Por eso, durante siglos, los estudiosos han intentado descubrir el secreto de la cúpula de Brunelleschi. En Florencia, veneran a Brunelleschi. Cada año, se celebra una procesión el día del aniversario de su muerte. Su destino, la tumba del propio Brunelleschi en el interior de la catedral. Máximo Rizzi, profesor de arquitectura e ingeniería en la Universidad de Florencia, preside la ceremonia. Rizzi ha dedicado 40 años de su vida a intentar comprender los métodos del maestro. Brunelleschi se ha convertido en una obsesión. El estudio de la cúpula es muy complejo y desalentador, porque te obliga a enfrentarte a la... Ciertas características hacen única a esta cúpula. Tiene la forma de arco puntiagudo, con ocho lados que se elevan hasta un punto central, rematado por una enorme linterna de mármol. Pero hay mucho más de lo que el ojo puede ver. Las cejas del exterior ocultan muros construidos con más de cuatro millones de ladrillos. Y lo que parece ser una única y sólida estructura, esconde en realidad dos cúpulas, una dentro de otra. El espacio que recubre la cúpula interior es casi la mitad de la longitud de un campo de fútbol. Mientras que la cubierta exterior se eleva a diez pisos por encima de los mismos muros de la catedral. Tiene 51 metros de altura. Las preguntas sobre cómo se construyó la cúpula persisten hasta nuestros días. Hace seis siglos, ¿cómo pudieron trabajar a semejante altura? ¿Cómo podían saber que los ocho lados se encontrarían en el centro? ¿Y cómo se sostenían sin desplomarse las empinadas paredes de ladrillo? Con la cúpula, Florencia entra en una dimensión diferente. El duomo se convierte en el centro de una... Es uno de los mayores hitos de la ingeniería de todos los tiempos. Un milagro, hecho de ladrillos y mortero. Un desafío a los escépticos que señaló la llegada del Renacimiento. La cúpula de la Catedral de Florencia. Construida hace 600 años por un orfebre sin formación como arquitecto que se atrevió a lograr lo imposible. Brunelleschi construye la cúpula cuando por la tecnología existente no era posible. No debería haberlo conseguido. Construida con más de cuatro millones de ladrillos y un peso de 40.000 toneladas, es la mayor obra de albañilería que el mundo ha conocido nunca. Los métodos empleados para su construcción continúan siendo un misterio. Un profesor obsesionado por los secretos de la cúpula, aúna fuerzas con un equipo de albañiles americanos para poner a prueba sus teorías. Poned ahí los ladrillos. Tuve que resolverlo yo solo, porque el arquitecto no dejó nada escrito. No dejó nada para la posteridad. Tuvieron que hacerlo así. Es la única forma que tiene sentido. Los secretos del Duomo Florencia, Italia Durante siglos, los viajeros han peregrinado hasta aquí para contemplar las maravillas del Renacimiento. Hace 600 años, esta ciudad experimentó una explosión creativa sin parangón en la historia. Visionarios como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel crecieron aquí, en un ambiente que celebraba la imaginación y la innovación. Muchos creen que el Renacimiento se inició al término del hito más visible de la ciudad. La cúpula de la Catedral de Santa María del Fiore. Construida 60 años antes de que Colón cruzara el Atlántico, sin ayuda de máquinas o materiales modernos, la cúpula sigue siendo la mayor de su clase en el mundo. Es un icono envuelto en un misterio. Porque nadie sabe exactamente cómo fue construida. Ni planos que pudieran estudiar las generaciones posteriores. Por eso, durante siglos, los estudiosos han intentado descubrir el secreto de la cúpula de Brunelleschi. En Florencia veneran a Brunelleschi. Cada año se celebra una procesión el día del aniversario de su muerte. ¿Su destino? La tumba del propio Brunelleschi en el interior de la catedral. Máximo Rizzi, profesor de arquitectura e ingeniería en la Universidad de Florencia, preside la ceremonia. Rizzi ha dedicado 40 años de su vida a intentar comprender los métodos del maestro. Brunelleschi se ha convertido en una obsesión. El estudio de la cúpula es muy complejo y desalentador. Porque te obliga a una nueva ciudad, de un nuevo mundo. Es una estructura absoluta, elevada, retadora, llena de confianza. Es como una obra de Dios. Pero la cúpula es el trabajo de un hombre. Uno de los genios más escurridizos y enigmáticos de todos los tiempos. Su nombre, Filippo Brunelleschi. Formado como orfebre, sin experiencia en arquitectura o construcción, logra un desafío en apariencia imposible. 40.000 toneladas de ladrillos se alzan curvadas al aire sin ningún tipo de cimentación. Los expertos aún siguen intentando comprender cómo logró derrotar a la gravedad. Por la tecnología de la época era imposible que Brunelleschi construyera la cúpula. Entonces, ¿cómo lo hizo? En aquel momento no era posible conseguirlo. Según todos los testimonios, Filippo Brunelleschi era un hombre silencioso y desconfiado. A diferencia de Leonardo, no dejó ningún cuaderno de notas ni dibujos.